Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, no me lo van a creer, pero este chismecito también es de una de esas chicas que venden productos en vivo. Me queda Lomas Estrella. Perfecto, hermosa. Hola Pau, estoy revisando el video y las BB Cream las diste en 15 pesos y te pedí una del tono 1 y la otra me la gané. No entiendo la cuenta. Ok Pau, pero no me dijiste que si te depositaba me las guardabas hasta que juntara las 150 o más. Hola Pau, oye trato de transferirte, pero el número de cuenta está muy largo. Oye, trato de transferirte, pero el número de cuenta está muy largo. ¿Quién eres? No le de like. Ah vale, te mando enseguida el número de tarjeta. Esta nombre de Eduardo Sánchez es BBVA. Me avisas cuando esté el depósito, porfa. Sí Pau, ahorita ya lo hago. Ya está la transferencia, gracias. Vale, gracias hermosa. Pau, a mí no me mandas mi cuenta, soy Noli. Hola hermosa, ¿no me mandaste mensaje y ves que les dije que me quedé sin cel? Son 40 de este, hermosa. Hola amiga, ¿cuándo me puedes entregar? Te encargué guías del 15 de septiembre. Tú dime. ¿Puedes mañana, porfa? ¿Qué estación es? Es en Lomas Estrella. Ok. Hola, buenas tardes, ¿cuándo puedes entregarme? Me rugí a mis guías del 15 de septiembre para atornar. No sé si me las puedes quitar, amiga, ya no las voy a necesitar. ¿Y cuándo me entregarías? No me confirmaste la hora. Es que yo estaba esperando el 12 de septiembre que te escribí, que me dijeras la hora. Ok, está bien, del martes a las 3 está bien, porfa. Ok, perfecto. Hola, buenas noches, solo para confirmar mi entrega mañana. Hola, buenas tardes. Hoy era mi entrega a las 3 en Lomas Estrella. Hola, me quedé esperando respuesta. Te encargué guías del 15 de septiembre y no pudiste entregarme. Creo que yo cumplí en mi depósito porque sé que es tu trabajo, pero ayer quedaste muy formal de entregarme y nada. Mi trabajo es mediante citas y se me complica estar yendo al metro. Si te es imposible entregarme, por favor, quisiera la devolución de mi dinero. Pásame tu número de cuenta y sin problema yo te regreso el dinero, que es lo que tenía pensado hacer desde días anteriores. Solo que no tenía teléfono, ya se los había comentado. Por eso tanto les decía qué días entregaría y horarios más o menos, para que me ayudaran, ya que he andado sin celular. La página también tiene para mensajes, por ahí iba a tratar de contactarte. Pero bueno, pásame tus datos de favor. Buenas noches, Pau. Ya te mandé mi número de tarjeta y no me ha llegado la devolución. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta me tienes, nena? En un ratito te los depósito. ¿Sale o más tardar mañana remorando? Ok, gracias. Hola, buenos días, amiga. Sigo en espera. Hola, amiga. Buenas noches. ¿Qué respuesta me tienes? Sigo esperando mi reembolso, ya que no pudiste entregarme. El día de hoy por la tarde te mando comprobante. Ok, gracias. Son 128, ¿cierto? Sí. Hola, buenas tardes, amiga. Sigo esperando mi reembolso. No me pudiste entregar. Por favor, necesito mi dinero. Amiga, buenas noches. ¿Qué pasó? Sigo esperando respuesta. ¿O puedes entregarme, por favor? Hola, buenas tardes, amiga. ¿Cuándo me vas a depositar? Ya van cuantos mensajes que te mando, amiga. Creo que me da más pena a mí, porque jamás me habían quedado mal con mi dinero. Y como tenías varias compradoras y varias de ellas me decían que eras confiable tu página, desde principios de mes te hice el depósito y no puede ser posible que no sean ni para contestar. No te entregaré y no te haremos la devolución. La cantidad que sea mucho o poco a ustedes les sirve como a mí. Te planteé la opción de que me entregaran y tampoco. Y todavía estás conectada y no son para contestar. ¿Qué sucedió con mi reembolso? Lo sigo esperando. Buenas tardes, ¿qué sucedió con mi devolución? Y esta es la página de la chica que hace las ventas en vivo. Y estas son algunas opiniones. Quedaron en entregarme un día, me quedé esperando en el metro. Me dijeron que me enviaría mi pedido, nunca lo recibí. Y me dijeron que me devolverían el pago que hice y nunca me hicieron la devolución. Tengan cuidado, porque creo que es una estafa, ya que no soy la única a la que le ha pasado. Jamás me entregó el pedido, ni tuvieron la molestia de responderme mensajes. Puedo entender que tengan situaciones de salud, pero un no te voy a entregar hubiera bastado y no terminé esperando. Y aquí lo interesante, pues es que la chica sigue haciendo sus ventas en vivo y ha quedado mal con otras chicas. No sé si con todas las chicas no les ha entregado, pero pues ya hay varios reportes de chicas a las que no les ha entregado. Así que abusadas, niñas, con tu lado elegante.